¿Autorizó el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el uso de la firma digital en los procesos judiciales? Ya va, déjame que te explique, porque hay algunas cuantas observaciones que hacer. Pues resulta, no es desconocido para muchos de nosotros, sea en Venezuela o muchos de nuestros países de Latinoamérica, lo que es el expediente judicial totalmente, digamos, de papel, de tusto, eso no ayuda a la consecución de la justicia. Pero bueno, en fin, a pesar de que está ajeno a todo esto de la transformación digital, vemos que en el caso de Venezuela, pero también ocurrió en muchos lugares de nosotros, cuando llega la pandemia, viene una disminución total de lo que fue la actuación judicial. En este contexto venezolano, en esta ficha que fue preparada para un estudio de la Universidad de Stanford, vemos cómo para el 2006, digamos, para poder demostrar aquí cómo fue el descenso, subió un poco lo que era la actividad de pronunciamiento de sentencia en general, sentencias autointerlocutorios en general, muy, muy, muy superior, digamos, a lo que era la media de Latinoamérica. Luego fue descendiendo hasta que, bueno, 2015, 16, decae casi totalmente en el año 2020. En ese contexto, en que en el año 2020 recordemos COVID, recordemos cómo se paralizó muchas de las actividades generales, es dictada la resolución 05-2020 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Y empezó a crearse una serie de, bueno, procedimientos, digamos, alternos al amparo de supuestamente, como iba a ser lo que llamaron el despacho virtual. En varias actividades, en ese momento había muchísimas, digamos, de manera telemática, haciendo uso de estas tecnologías, se implementó esto que es el procedimiento de primera instancia, segunda instancia, que las causas nuevas. Una cosa que, por supuesto, cuando nos preguntaban a las personas que estábamos, digamos, de alguna manera conocedores del proceso, pero también la gente de tecnología decía, bueno, ¿qué es esto? Esto es una locura. Tan es así que hicieron unas campañas que si de salones virtuales, que lo que hicieron fue comprar un poco de cámara, algo totalmente, de verdad, daba risa. Daba risa porque era todo menos transformación digital, era todo menos la idea de digitalización de la justicia. Tan es así que, bueno, apenas se liberó un poco todo lo que era el confinamiento, decayó, porque eso era la negación de justicia en general. Tan es así que una de las cosas más graves era que, bueno, tú pasabas un correo y tenías que luego digitalizar el escrito. Ese mismo pedías una cita para que te lo llevaran. Entonces tenías un lapso que corría por un lado digital, por otro lado, totalmente un enredo. Y lo peor era que lejos de ayudar al proceso, tenías otras cargas adicionales. Vemos entonces aquí que tenías que llevar el mismo escrito, que no era, digamos, digital. Era, digamos, estaba digitalizado, estaba en PDF, etcétera. Pero entonces luego llenabas otra planilla y cuando te daban la cita para consignarla, la consignaba. El expediente, se imaginarán, totalmente un desastre. Recuerdan que les dije esta resolución del 5 de octubre de 2020. Pues resulta que contra esa decisión, contra esa resolución, se intentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, una interpretación en la cual dos personas dijeron, mira, ¿cómo se va a utilizar esto? O le pidieron, digamos, que se pronunciase sobre eso. A la justicia en general en Venezuela y principalmente lo que, bueno, al Tribunal Supremo de Justicia, en sus salas. Sabemos que hay mucho que hablar aquí. Este, no nos vamos a detener. Esto pudiéramos hablar muy largo y tendido. Pero el hecho es que, bueno, existe ese acto. Y no es sino, recordemos que esto es octubre de 2020, ese mismo octubre, creo que fue el día 23, intentaron esta acción. Y en diciembre del 2022, es decir, dos años después, aparece en la página del tribunal que había sido decidido, ¿no? Aquí tenemos la solicitud de revisión. Y que declara improponible y ordena la publicación de, lo leo textualmente, sentencia que declara viable el uso progresivo de la firma electrónica en los escritos, diligencias, decisiones y actuaciones de los intervinientes en un expediente judicial que se encuentren en curso ante cualesquiera de los tribunales de la República, tanto por parte de los usuarios del Servicio Público de Administración y Justicia como por los funcionarios del Poder Judicial, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa que regula el uso de esa tecnología de información, así como cualquier otra que deba dictar al respecto el Tribunal Supremo de Justicia. Se imaginarán que apenas sale esto, todo el mundo ansioso de ver el contenido, el desarrollo de esa sentencia. Veamos que es la 1248 de fecha 15 de febrero del 2022. Y cuando uno le daba así para bajar, para descargar la sentencia, lo que apareció era en blanco. Además, desde el 15 de diciembre, todos los días, no menos de dos o tres veces, yo, como este es un tema que yo he estado averiguando, he estado investigando de manera muy general algunos detalles, nada, 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 lo que apareciera en blanco. Y no fue entonces, sino hasta el primero de febrero de 2023, es decir, estamos hablando 15 de diciembre, al 15 de enero van un mes, mes y medio, que es que se hace, digamos, público el contenido. Por supuesto, uno va a leer en qué se habrá pronunciado esta sala. Y aquí vean que vemos que, como dice, mes de diciembre 15 de 2022, se ordena notificar, registrar y publicar. Entonces vemos cómo nuevamente estamos ante la negación o desdice mucho de lo que es la justicia digital, porque la justicia digital era para que sea inmediata. Y vemos que, no, es más, uno que conoce cómo ciertas actuaciones se hacen, esto es absolutamente manual que se carga. Eso es la negación. Pero no nos quedemos ahí, vamos un poco más allá. Pero qué dijo o no dijo esa sentencia del Tribunal Supremo del 15-12-22, pero que realmente, materialmente o digitalmente, verdaderamente se hizo pública el primero de febrero del 23. Pues, recordemos que era sobre esta resolución. ¿Y qué pasó? Como fue derogada, automáticamente dijo que se declaraba, se declaraba improponible. ¿Ok? Pero pasó algo muy, muy especial, que es el obiter dictum. Algo, bueno, ya estamos casi que acostumbrados, peligrosísimo, ¿no? Más allá de muchas observaciones que se pueden hacer de la justicia constitucional venezolana en cuanto al órgano de justicia. Vamos a poner aquí, mira cómo se, como que están haciendo aquí algo para que nos salga este video. Entonces, ¿qué significa rápido el obiter dictum? Que en un juicio, el tribunal dice, mira, no tengo nada que decidir sobre lo específico que me pidieron y, dicho sea de paso, esa, digamos, sería la traducción coloquial de qué significa obiter dictum alrededor del tema, yo voy a decir algunas cosas. Eso es algo muy peligroso que hemos visto en Venezuela porque entonces la suerte de justicia constitucional, que se ha apartado de la idea de justicia constitucional, dice, bueno, aprovecho este expediente que está aquí para decir un pocotón de cosas que no tienen nada que ver ni con el tema o puede que tenga algo, digamos, muy relacionado, pero no va a decidir ningún caso específico y por ahí se lanza. ¿Qué hizo en este caso ese acto, ese pretendido acto? Resulta que, si ustedes ven el canal de Cultura Jurídica, etc., van a ver que durante toda la pandemia y la preocupación de tener, digamos, los despachos digitales, he participado en muchísimas invitaciones sobre blockchain y expediente digital, la firma electrónica, el expediente digital, gestión documental digital. Hemos invitado a especialistas en lo que se llama archivología digital, diplomática digital, muchísimas cosas. Resulta que esa sentencia realmente no dijo nada distinto a lo que ya estaba. Es más, hace unas citas bien interesantes a los fines, digamos, de tener un conocimiento, digamos, de derecho comparado de cómo es tramitado esto en muchos lugares, como Argentina, España, República Dominicana y Colombia específicamente hacen, digamos, referencia a sus normas sobre el tema de la firma digital aplicadas al procedimiento judicial. Y llega y hace referencia a las cosas que hemos dicho siempre, siempre desde que inició la pandemia e incluso desde que sometimos a examen esta resolución en el foro digital, que ya no hace falta ninguna ley especial, ni modificar el código, ni nada, porque con el decreto de fuerza de ley de mensaje y datos y firma electrónica, incluso tampoco haría falta reformar esto o adecuarlo, su reglamento parcial y la ley de infogobierno podías perfectamente adecuar el procedimiento civil a llevarlo al tema digital. Porque el procedimiento civil, el CPC, el código o cualquier código adjetivo, no te está diciendo que debe ser el expediente en papel o el tamaño o la tinta. No, esto puede ayudarlo. Además, está, digamos, implícito. Así como cuando antes se utilizaban las máquinas de escribir, ahorita las computadoras no hizo falta cambiar nada. Pero aquí sería algo interesante, que es las firmas digitales deben tener una certificación, un certificado. ¿Para qué? Bueno, para garantizar esa autenticidad de la persona que firma. Y se crea en la ley y se desarrolla en luego, en el reglamento parcial, lo que es la labor de certificación de las empresas que quieran emitir firmas digitales a través de sus CERTE, que es la SUSCERTE, Superintendencia de Servicio de Calificación Electrónica. Buenísimo. Vamos a suponer que funcione. Porque yo tengo mis reservas con todo esto de los entes rectores y cuanta cosa que se llame a superintendencia, hay que ponerle el ojo. ¿Y a qué no saben qué? SUSCERTE no tiene un certificado. La página de SUSCERTE no cuenta con las garantías mínimas de protección. O sea, ¿qué quedará entonces? Es de verdad, da mucho que pensar. Métanse. Es más, cuando vean este HTTP con las rayitas, es que no es segura la conexión con SUSCERTE, el ente. Entonces, nuevamente vemos que el tribunal no dice nada distinto. O sea, no está diciendo nada distinto, es que se cumpla la ley. En ese sentido, el Tribunal Supremo, o la sentencia, o lo que queramos llamarla, no está autorizando nada. Se puede hacer en virtud de que existe un texto normativo que también pudiéramos tener sus observaciones. Pero el hecho es que no está diciendo nada nuevo, que el foro, y más aún el foro especializado en materia de, digamos, actuaciones electrónicas, no haya dicho antes. Es decir, llovió sobremojado. Yo me quedé muy decepcionado. Yo pensaba que iban a conseguir algo bien interesante a desarrollar. Los invito a que puedan descargar la sentencia. No dijo absolutamente nada, sino que simplemente se podrá usar, o sea, de aquí en adelante, como si eso, digamos, lo habilitara. Una sentencia totalmente, como muchas otras, carentes de, digamos, de calificación jurídica, de criterios de juridicidad. Eso no es derecho. Y luego, bueno, como les dije, ordena la publicación del fallo. Es decir, no hace absolutamente nada. Este, por supuesto, todos y cada uno de nosotros debemos certificarnos. Si hay certificadoras o certificadoras aquí en Venezuela, no quiero mencionar ninguna porque, como voy a desarrollar dentro de un rato, voy a mencionar. A mí me han invitado para participar en un proyecto que tiene que ver de Legal Tech. Este, el tema de las firmas digitales es muy interesante. Entonces, puede que haya varias, puede que vaya una. No quiero mencionar a ninguna. Esto me llama la atención en base a otra intervención que tuve recientemente, con ocasión a la inteligencia artificial. Y nos preguntábamos, ¿cuál será el futuro del derecho y de los abogados frente a la inteligencia artificial? Y yo puse, claro, esto está como llamando la atención. Quienes me conocen sabrán que a mí me gusta a veces coquetear con llamar la atención a algunos temas. Desaparecerán. Ojo, ahí hay un asterisco. Desaparecerá el derecho y los abogados si no estudiamos a profundidad lo que comprende, lo que es la transformación digital. Y vamos a hablar un poquito de eso. Yo quise aprovechar de hablar de esta sentencia, pero la sentencia no tiene nada de qué decir. Es más de lo mismo o más de nada. Todos arrancamos estas reflexiones diciendo, conocemos, y más que si somos abogados en la parte del litigio, lo que es un expediente digital. Y un expediente en general es una base de datos. Va recogiendo datos y tienes que buscar la manera de certificar o de garantizar de que no haya vulneración de la integridad de esos datos que están allí, el contenido, la foliatura, etcétera. Algo que a veces raya en unos formalismos, pero wow, de verdad exagerados. Yo creo que hay una de las charlas que yo hablo sobre la idea del expediente en el formato códex que viene, digamos, desde inicios de la cristiandad. Estamos hablando los pocos años después de Cristo. Y eso lo tengo que enmarcar o lo tenemos que enmarcar en la idea de la transformación digital. Cuando hablamos de la transformación digital, ojo, y lo voy a decir una y mil veces cada vez que voy, no significa agarrar la tecnología para seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Va a tener una incidencia, va a tener unos efectos en el proceso, en las instituciones adjetivas y también en las instituciones sustantivas, el derecho como tal. Pero entonces no podemos, en modo alguno, verlo como si algo va a venir a cambiar. Ojo, no podemos tampoco caer en la falacia de que como es nuevo es mejor que lo anterior o como lo anterior es viejo es mejor o es verdadero. Hay que analizarlo de manera racional y hay que ser muy crítico incluso con la inteligencia artificial, pero no nos distraigamos en este momento. Es en esa línea que viene la idea del famoso legal tech. Yo he visto muchos legal tech, que es, digamos, tecnología relacionada con el aspecto legal y, por supuesto, la parte procesal, que hay muchos procedimientos y hay que tener mucho cuidado con esto porque pudiéramos utilizar la tecnología para seguir haciendo lo que veníamos haciendo, que es básicamente lo que decidió el tribunal y ni siquiera llegó a eso. Me llama la atención, como en muchos lugares del mundo, que están, digamos, de manera seria, cuando digo muchos, principalmente vemos aquí en el caso de Europa, cómo estos son estudios hechos en lo que tardan las jurisdicciones civiles, penales, etcétera, de los distintos estados en proferir sentencias. Y en este marco, que la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia ha tenido exámenes y ha tenido, digamos, estudios sumamente interesantes para la transición digital de la justicia. No podemos quedarnos, así como estamos esperando, una sentencia de un Tribunal Supremo de Justicia, una ley, hubo una época también que estaba como famoso, ay, vamos a reformar el código de procedimiento civil y meter la parte digital y la oralidad. Ojo, mucho cuidado. Yo quiero que seamos bastante críticos en el sentido de que no podemos pretender de utilizar la tecnología para seguir haciendo lo mismo. Tenemos que buscar cuál es la, digamos, el telos de la justicia y utilizar esta tecnología para ello sin caer en sesgos o falacias o, digamos, errores de interpretación. Nuevamente, vemos aquí como varios referencias hay sobre Europa abocada a estudiar la transición digital de la justicia. La firma digital no puede convertirse, entonces, y reitero, en seguir utilizando los mismos expedientes hay que poner atención a la transformación digital. Y es por eso mi invitación a varios programas. Les dije, hay varias sorpresas que venderán. Yo estoy invitado para colaborar en unos proyectos relacionados con Legal Tech y justicia en general, pero vemos cómo, a pesar de que nuevamente esta sentencia habla que la sala plena se aboque a conocer y hacer los estudios, que lo hagan de una manera seria. Y no porque sea el Tribunal Supremo de Justicia que nuevamente mucho hay que observar porque no podemos verlo aislado de otros contextos que estamos haciendo, sino nosotros, los abogados, nosotros, los investigadores, nosotros, los ciudadanos, tenemos que abocarnos a conocer esta realidad de transformación digital. Nuevamente, estamos en momentos en los cuales está cambiando muchísimo de la interacción social. Esto que estoy haciendo yo es un ejemplo. Poder tener la capacidad de expresar la opinión sobre cualquier tema. En este caso, porque es una decisión específica que esperábamos tuviera un sustento o de otras categorías, porque nuevamente no quiero entrar a abrir otras discusiones aquí. El hecho de que yo esté aquí grabando y tenga la posibilidad de utilizar esto y el código, cuando digo el código, es la programación, el código que ya son nuevas formas de generación de derechos. Yo creo que debemos tomarlo más en serio. Nuevamente, llamando a la reflexión sobre los sistemas normativos. ¿Quién es el que crea el derecho? Tenemos, por ejemplo, aquí el Internet Society o los estándares. El derecho no se agota con la legislación. Hay nuevas formas de generar derecho. Hay nuevas formas de hacer justicia. Justicia descentralizada. A eso tenemos que abocarnos a estudiar muchos de nuestros amigos jóvenes que están entrando a las universidades. A modo de conclusiones, dije que no iba a hacer mención expresa de ninguna marca, de ningún proyecto, de ninguna plataforma, porque se están evaluando varias. Sí, todos y cada uno de nuestros, digamos, profesionales, porque no solamente los abogados, abogados, contadores, etcétera, tenemos que ir sacando nuestra firma digital. Y nuestra firma digital, por supuesto, con certificaciones válidas. Espero que el Sur Certe se saque su certificación, porque eso ni siquiera es el futuro. Eso es el presente. En el mundo se están firmando cientos, miles, millones de contratos, millones de comunicaciones con una certeza tal que no la pueden ofrecer los registros, notarías, etcétera. Por eso es que es nuestra obligación estudiar en qué consisten estos fenómenos. Y nuevamente, con estas conclusiones, que me gustaría que ustedes llegaran a sus propias conclusiones, me despido y espero que hayan sido de utilidad estas reflexiones. Chao.